Música Recoge tu pelo hacia atrás y fíjalo con una cola o gancho. Lávate la cara con agua tibia y un limpiador que se adapte a tu tipo de piel para eliminar toda la suciedad, el aceite y el maquillaje. Llena el lavamanos o un tazón grande con agua hirviendo. Coloque su toalla sobre su cabeza e inclínese hacia adelante hasta que su cara esté a una cómoda distancia del agua. La toalla debe capturar el vapor en el interior. Mantenga la toalla sobre su cabeza por lo menos durante unos minutos. Con la cara aún húmeda, extienda el exfoliante con las yemas de los dedos, haciendo movimientos pequeños, suaves y circulares hacia afuera. Enjuague la cara con agua tibia. De acuerdo con las instrucciones del producto, aplíquese una mascarilla facial y realiza con tus manos pequeños movimientos circulares. Toma dos rodajas de pepino y ponlas sobre tus ojos. Retire las rodajas de pepino. Enjuague su cara con agua fría. Salpique su cara con agua fría o hielo o sumerja la cara por un momento en un tazón lleno de ella. Seque ligeramente la piel con una toalla. Y finalmente, aplíquese una crema hidratante ligera que no contenga retinol o agentes exfoliantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!